¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y hoy vamos a dibujar un mariachi. ¿Están listos? ¡Empecemos! Ok, comencemos en el centro del papel haciendo una letra U y se va a ver así. Ahora la voy a cerrar en la parte de arriba y después vamos a hacer aquí dos medios círculos para la parte del cabello. Lo que sigue es el bigote y este solo son tres líneas. Aquí hago una curva, una más y cerramos. La boca es otra letra U y en medio lleva una letra M. Los ojos son como letras N y las cejas son rectángulos que son redondos en las esquinas. Las orejas y de aquí viene el sombrero todo alrededor. Vamos a empezar por aquí abajo de esta oreja y vamos a ir muy despacio todo alrededor haciendo un óvalo. Ahora voy a hacer uno aquí. Vamos a seguir esta misma forma desde aquí. Voy a hacer una línea que va muy pegadita y que va a terminar en punta. Ahora vamos a hacer aquí unos detalles del sombrero que solo son cuadrados todo alrededor. Lo siguiente será el brazo. Lo vamos a poner aquí hacia abajo. Vamos a empezar haciendo una curva casi como una letra C y aquí detenemos. Vamos a hacer otra igual pero vamos a dejar un espacio en medio. Se va a ver así y cerramos. Si se fijan arriba es más delgado que de abajo. Puse una línea más para su manga y aquí voy a empezar a hacer la guitarra. Esta línea es como si fuera una letra M muy extendida. ¿Ya la vieron? Ahora aquí voy a pasar la línea por detrás y vamos a hacer como una letra C y aquí la detenemos. Una pequeña curva y otra más. Ahora vamos a cerrar esta parte de aquí y voy a seguir con dos rayitas aquí para donde va a estar deteniendo la guitarra. Aquí abajo le voy a poner un moño y solamente se van a ver como dos cuadrados. Ahora voy a seguir aquí con el brazo. Vamos a extender esta línea y aquí voy a poner un óvalo que será el primer dedo y aquí abajo vamos a poner tres más. Uno, dos y tres. Esos son los dedos. Ahora vamos a extender estas líneas. Vamos a llevarlas por aquí. Aquí cerramos y aquí voy a hacer dos diagonales y aquí arriba lo cerraremos con un triángulo. Ahora voy a poner dos círculos de cada lado para donde van las cuerdas. Lo siguiente es aquí voy a hacer el círculo que va en medio de la guitarra. Y aquí vamos a hacer la primer mano. Entonces aquí va el primer dedito y voy a hacer tres más. Así y ahora sí cerramos la mano. Voy a seguir aquí abajo. Vamos a hacer un pequeño rectángulo. Esta es la base de donde van las cuerdas. Ahora sí vamos a seguir con la cuerda que va de aquí y la vamos a llevar todo hasta arriba muy despacito. Vamos a hacer una más que pasa por detrás de los deditos. Aquí está ahí y la última cuerda que va aquí todo en la orilla. Ahí está. Ahora aquí abajo me queda espacio para hacer un poco de la chaqueta y solamente vamos a hacer dos líneas así. Lo que sigue son los pantalones y estas solo son dos diagonales. Voy a hacer una primera aquí, después cerramos con una diagonal y voy a hacer lo mismo del lado derecho, diagonal, una pequeña curva y diagonal. Es más ancho de abajo. Ahora los zapatos tiene como unas botas, entonces aquí le voy a poner tacón, un pequeño cuadrado y una línea alrededor. El último detalle será hacer aquí círculos para su traje. Y ya está, terminamos este mariachi y ahora sí vamos a irnos un poco más rápido a mi parte favorita. Vamos a colorear. ¡Suscríbete! Si te gustó este video, comparte, da like y suscríbete. ¡Hasta la próxima!